Hoy vamos a completar todas las estrellas amarillas de Super Mario Galaxy 2, incluyendo las que están en el mundo extra que, de verdad, que tiene algunas de mis estrellas favoritas. Espero que os guste. Empezamos, gente. A ver, se supone... Quiero ver el espacio. Tenemos el mundo extra. Yo creo que, eh... Antes de hacer el 100% vamos a hacer el mundito extra, ¿no? Pero antes de hacer el mundo extra queremos hablar con el Crypto Toad. Mario 2D. ¿Pinta chulo esto? Pinta chulo. Esto ya había uno en el Galaxy 1, ¿no? ¿O dónde lo he visto yo? Con Link. ¿Hay tiempo o algo? No veo cómo esto se nos puede complicar, gente. Primero y muero, casi. Joder, es que... Se me olvida cómo se controla, tío. Venimos de jugar al Odyssey y lo de que no se mueva en el aire me raya. Pa, 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 pa. ¡Uno! Y el rayo láser ese de la muerte, ¿qué, cabrón? ¡Ah, quiero la M de Mario! Hijo de puta, me ha matado por copiar la puta M, chat. ¡Shit! Apenas he tocado verde, ¿eh? No toqué pasto, chat. ¡Nice! ¿No hay más estrellas? ¿Solo hay una? ¡Ah, mierda, tío! Vale, el mundo extra me va a ir pidiendo estrellas. O sea, que hay que hacer todo a la vez. Yo que quería hacer el mundo extra y luego pillar estrellas, pero hay que hacer todo a la vez. Así que, vámonos. Bueno, a ver, no parece el boss más chungo de la historia, gente. Es bonito, está gordito. Rechoncho, me cae bien. ¿Será? Guau, ¿no? Guau, vaya tirá como ha pegado. Va, 75. Podemos avanzar un poco en la galaxia esa. ¿Ves? Y otro cometa. ¿Por qué? Porque hemos pillado la moneda, tío. Jodelo, ya os habría buscado más cometas. Pero mola bastante la mecánica. Me parece muy chulo. Pensé que los cometas aparecían aleatoriamente. Pero claro, si es rollo, aparecen, si tienes la moneda, que hace que aparezcan, es una buena mecánica. Vale, lo que vamos a hacer es, gente, vamos a limpiar el mundo 1 y avanzamos todo lo que podamos en el mundo extra. Y cuando nos bloqueemos en el mundo extra, volvemos al mundo 2, nos pasamos el mundo 2 al 100% y avanzamos otra vez en el mundo extra. Ese es el plan que tengo, ¿vale? Y este mapa pinta chulo. Me mola, ¿eh? ¡Ja, ja! ¿Te caes, pringa? ¡Ja, ja! ¡Oh! Yo no he hecho eso, tío. Solo he pulsado el botón. Tengo un poco de miedo ahora. ¡Oh, la verga! ¡Oh! Me salvé por el hecho de no haber cambiado la pista, tú. Ok. Madre mía, menos mal. Odio cuando están justas, tío. Pon de sobra, cabrón. Al menos no había que buscarlas, ¿no? Solo había que pillarlas. Dentro de lo que cabe, no ha sido el peor cometas de monedas moradas del mundo. Por si acaso. Está guapa esta, ¿eh? Está muy chulo, tío. Vale. A chuparla, tío. Qué pesado. Es que, tío, es que un boss así no es para hacer contrarreloj. Podrías pedirme unos hits y te lo compraría. Sería más difícil, además, seguramente. Pero, tío... Contrarreloj, dos minutos. Tienes un boss dos minutos. Se pasa 40 segundos volando. Yo creo que hay mejores formas, ¿no? Pero con esto, gente, con este boss... Tenemos el mundo uno completo al 100%. Vámonos al mundo extra. Oh, no. Mi peor pesadilla, gente. Es Rainbow Road. Oh, no. Vale. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Atajo. ¡Oh! ¡Mierda! ¿Buen atajo o qué? No vi ese hueco. Mira, por ahí delante. Yo creo que está allí, ¿no? ¿O qué? ¿Pero qué es esto? ¡Mierda! ¡Oh, está aquí! Vale. Gente, obvio me estaba refiriendo a eso, tío. ¿Qué pensabais vosotros? ¿Qué pensabais? ¿Pero qué haces? ¡Que gires, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué mal! ¡Pu! Chat. ¿Sufrir? Segundo intento, cabrones. Ah, easy. Easy. Oh, bebé. Este pinta brutal, ¿no? Sí pinta lo Mario Sunshine. ¡Qué guapo! Pero Mario Sunshine, pero con controles que no den asco. Madre mía. ¡Por favor! ¡Ah! Vale, ya está. Me piro. Me piro. ¡Madre mía! Esta parecía más divertida al principio, ¿eh? Pero vaya físicas, cabrón. Vale, ¿y esto qué coño es? Congela todo y puedo ir... Claro, tío. ¡Claro! Aquí te pillo, perro. Está claro. ¿Qué coño haces este toad? Hostia, me acaba de señalar la estrella, hijo de puta. ¡Eh! Me roban, tío. Me roban. ¿Agua? Hola, qué chulardo, cabrón. Qué bueno. Qué flexeo, ¿no? De Nintendo aquí, tío. Qué barbaridad. ¿Qué coño es esto? ¡Oh! Y está aquí puesta. Qué guapa, en verdad. Me ha gustado. Ojalá. Ojalá casi todas las monedas ocultas fueran así y no las de conseguir estúpidas monedas. Vamos a hacer tranquilitos para no cagarla. Y listo. Digo, lo vamos a hacer tranquilitos para no cagarla. Procede a hacer salto largo y casi liarla. Estoy sintiendo que el cometa de aquí va a ser de monedas moradas y eso sí que no me va a gustar tanto, ¿sabes? Buena hostia. Vale, pues ya está, ¿no? Bueno, ok, ok. No ha sido lo más difícil del mundo, gente. Mundo 2 completado, vale. Completados y el mundo 3 casi. ¡Ah, es que van muy rápido! Entiendo. Hostia, qué guapos, realmente, ¿no? Hostia, es bastante chungo. Lo que hay que hacer es no tocar ningún color, gente. Facilito. ¡Dios! ¡No! ¿Cómo? Ay, la percepción de la profundidad se me fue a la verga. Vamos a hacer a... ¡Oh! ¿Pero qué es la cámara esta? Me ha troleado la cámara muchísimo. ¿Pero yo aquí me puedo quedar aquí? Vale, no, me teleporta. Digo, me puedo quedar en medio y no me deja quedarme en medio. No me hace falta. Let's go. ¿Ok? Oh, solo ahí abajo. ¡La cámara! ¡Me cago en todo! ¡Oh, Dios mío, tío! Es lo único que le falta a este juego para ser god. Cámara libre, tío. Mi plan es desde aquí hacer... ¡Woohoo! Wait, pero entonces... Wait. Mi plan se ha ido un poquito a la mierda. ¿Ahora qué hago? Salto aquí random. ¡Oh! Gente, es que estaba claro. Es que estaba... Ya estaba, tío. Yo sabía que ahí había una... Una nube, tío. Si es que lo sabía... Ven aquí, coño. Estaba clarísimo. Soy buenísimo, chat. Vale, quiero ver esto antes. Porque igual vengo aquí y me cargo a toda esta peña. No, aquí hay nada. Aquí hay 500 puntos nada más. Pero igual vengo aquí lo primero, ¿eh? Me mató de tristeza por haber perdido el desafío. ¡Hijo de puta! No, llego igual, llego igual, llego igual, llego igual, perros. ¡Vamos! Madre mía, me sobra un montón, ¿eh? ¿He llegado por 1.500 extra? No, el monito la puede chupar muy vasto, tío. Puede hacerme el mamario. Quiero que te lo salte, gente. Pero no saben qué. ¡Les sean los movimientos prohibidos! Oh, oh. Me pasé de verga. Mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Muera ahí! No problema. ¡Oh! ¡No! ¡Vaya wombo combo! Vale, uno así de recolocación y otro de avance. Porque esto se maneja como la putísima mierda. ¡Puta madre! ¡Fuuu! Ha estado guapo, por lo menos. Aquí me falta aún un meteorito. Pero bueno, vamos a acabar esto. Y yo creo que podemos seguir avanzando un poco en la galaxia extra. Vale, es boss fight. Esto siempre es boss fight no hit, ¿no? Oh, no, es contra reloj. Contra reloj. Sin boss fight. Me mola mil veces más que boss fight no hit. ¡Hostia, que esto es agua! ¡Ah! ¡Fua! No me he aclarado. No me he aclarado nada, ¿eh? Como... ¿Pero qué? ¿Por qué no le pega? ¿No puedo matar al pez? ¡No puedo matar al pez de los... ¡Fuuu! ¡Hostia, esto es largo, eh! Para repetir. Luego me voy a cagar la puta si morimos. Vale, es aquí, ¿no? Solo tenemos que hacer así. Asá. No, así, ¿no? Así, ¿no? Así. ¿No llego? ¿Pero qué coño? ¡Oh, Dios mío! ¡Vale! ¡Holy shit! Vale, a ver. Al menos esto lo tenemos claro. Esto lo tenemos. ¡Ah! ¿Pero qué hacen estos aquí ahora? Vale, lo que tenemos que hacer ahora es ir un poquito lento por acá. ¡Hijo de puta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ya está, ¿no? ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! Buah, esta ha estado chunga que te cagas, ¿eh? Pero ha molado mucho. Ha estado chunga, pero muy, muy guapa. ¡Oh! ¡Crea camino! ¡Dios! ¡Brutal! Vale, me encanta. No sé si lo crea o el camino siempre estuvo ahí. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Habría que comprobar si me quito el camino este... ¡Uy, aquí he visto algo! Yo creo que si me quito el Yoshi, tío, me caigo. Entonces, ahora no, pero en el próximo checkpoint... ¡Oh! ¡Estoy en...! ¡No! ¡No! No hay camino. Ya lo sabemos. Hemos perdido una vida. Ahora tenemos que hacer esto solo con una vida. Muy bien. Buena comprobación. ¡Hostias! Ahora hay que ir pillando todo esto. ¡Nice! ¡Qué chulardo, tío! ¡Qué guapo, eh! Me está encantando este reino, tío. Vale, y con esta creo que salimos 100 estrellas con las que igual podemos avanzar un poco más. Así que... Ah, por el mundo extra. Vale, pues lo que voy a hacer es... ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¿Por qué no has hecho el salto largo, desgraciado? ¡Ah! Mierda, tío. Esto está jodido, eh. Esto está jodido. Vale, lo que voy a hacer es venir aquí. ¡Y pasamos! Vale, no está mal esa strat. No está mal. Me gusta, me gusta. ¿Por qué doble tiro? ¡Qué mamón, tío! Me ha tirado doble hit. Hijo de perra. Me falta una casi seguro, perros, tío. ¡Me falta una! ¡No, tío! ¡No! Con lo que me ha costado llegar. ¿Y dónde estará? Está aquí, tío. Vale, perros. ¿Y ahora qué hacemos? Porque no estoy en mi posición favorita. Vale. Soy buenísimo, gente. Uf, cuidado esto. Vale, este es el salto más difícil de todo el rollo que tenemos que hacer. ¿Y lo hicimos? Ok, 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 gente. Vamos muy, muy bien. ¡Vamos! ¡Hostias! Me ha molado mucho este mundo, la verdad. Me ha gustado muchísimo. Muy, muy guapo. Ahora molaría que dijera, vale. Y la estrella esta sale al inicio del todo, ¿sabes? Eso estaría guapísimo. Me sería un poco troll, ¿no? Porque podrías venir a por esta estrella primero. Pero molaría. Espera, ¿esto es el final? Pero no es final final, ¿no? Mira, ahí está la que nos faltaba del Reino 4. Esto parece que aquí hay batalla contra Bowser o algo. Es una corona de rey. Jefe tras jefe. Boss Rush. ¡Bruh! Qué asco, tío. Wait, ¿pero este boss? Wait, ¿son los del uno? ¡Son los bosses del uno! Ok, te compro esta boss Rush. Me flipa. Me flipa. ¡Cabrón! Me ibas tú, flipao. Se le cayó la coronita. Hostia, que no le puedo pegar a eso. ¿Cómo? Qué guapo, en verdad, ¿eh? Sí que es del dos, sí que es del dos. O sea, del uno, perdón. Sí que es del uno. Lo que pasa es que hay una mecánica muy parecida a este boss en el Galaxy 2. ¡Mira, tío! ¡Hola! ¿Pero qué es esto, cabrón? Pues menos mal. Pues menos mal que he perdido la primera, porque si no, esto no lo habría encontrado. Y me habría jodido bastante tener que repetir. ¡Ajá! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Qué cabrón! Me hizo un fake. Sí, sí, me la lió totalmente. Fake the fuse. ¿Y ahora cuál? Es que no lo recuerdo, tío. ¡Je, je, je! ¡Hop! ¡Hop! ¡Bum! ¡Perro! ¡A la garganta, a la garganta! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Vamos! Es muy guapo este también, ¿eh? ¿En serio, tío? Esto va a ser lentísimo. ¡Au! ¡Bum, bum! ¡Hostias! ¡Qué guapo ha estado, cabrón! ¡Ven, fantasmita! ¡Oh, qué guapo, tío! Le jodimos la garganta, chat. Ya no podrá cantar ópera nunca jamás. Mala suerte. Ahí vas. ¡No! Ahí estás. Mierda, tío. Me ha roto ya la moneda, el cabrón. Gente, es que ¿sabéis qué pasa con este fuego? Que sí tiene hitbox. ¡Madre mía! Estamos haciendo fast hats, ¿eh? ¡Ah! ¡Este era al final! ¡Ah! No ha estado mal. No eran tantos bosses. Y había un checkpoint. O sea, que cero pegas. Además eran bosses del uno, tío. ¿Sabes? Porque si hubiese sido una boss rush de los bosses del dos, sería como, tío, ya me los he pasado una vez. Luego me los he tenido que pasar con el meteorito, no hits y tal. Pero que metan boss rush de los bosses del uno es puntazo, la verdad. Vale. Aquí puedo esperar, estalear un poquito. ¡Oh, let's go! ¡Fuu! Odio los niveles de monedas moradas, de verdad. ¡Fuck! ¿Cómo que checkpoint? ¿Cómo que checkpoint? Vale, pues ya cero quejas. Checkpoint y vida cada vez. O sea, que es GG well played. Me pensé que no habría checkpoints en el nivel, por eso he estado tan cabreado. Pero bueno, si me pones un checkpoint... ¡Eh! ¡Pausi! ¡Chúpala, hombre! ¡Hombre! ¡No, tío! ¡Qué mamón! ¡Oh, Dios! Cómo me jodió el bossy ahí, tío. Este ha sido el mejor intento hasta el momento, chat. Let's go. ¡Vamos, perro! ¡No hits! No ha costado tanto. Es que esta es la batalla de este boss es muy divertido porque el power up mola. Nos tiramos aquí abajo. ¡Esta es la última! ¡Madre mía! Había que pillar todas, tío. Muchísimos desgraciados, ¿eh? Todos los niveles de monedas moradas tienen que ser tan asquerosos. No lo entiendo. No haber puesto tiempo. ¿Para qué pones tiempo? ¡Para, tío! No pongas puto tiempo. Ya da bastante asco de por sí. Me quemó el hijo de puta, tío. ¡Estoy dentro! ¡Me he quedado dentro del dragón! Así de chill. Así de chill. ¡Dios! El maldito dragón de los forúnculos. ¿Cómo cuesta, tío? Esta pelea desde lejos sería guapa. La verdad es que sí, ¿eh? A ver, no está muy difícil esto. Hostia, tenía que ver... Mierda. Aquí es donde más problemas puedo tener yo. Joder, y el único que falta es el más chungo, tío. No sé cómo baitear a este, tío. ¿Igual? ¡Vamos! Ok. Tu cangrejo de mierda, tío. Habría llegado si no me llegó a chocar. Creo. Sí. Bueno, por ahora cero cambios, tío. ¿Será algo con el boss? Quiero pensar. Quiero decir, ¿por qué no has venido conmigo al inicio en vez de hacerme pasar por esto, ¿no? Un poquito hija de puta de la estrella. Está feo, tío. ¡Eh! ¡Wait! ¿Pero esto no es? Entonces está escondida, tío. Vale, pues no ha servido de nada todo esto. Increíble. Le da muchísima pereza. ¡Eh! ¿Qué cojones es esto, tío? No puede ser esto así. Pues ya estaría todo el mundo completo. Mundo 1 al 100%. Mundo 1 coronita dorada. ¿Vale? Está guay. Está guay. Haremos el mundo 2, gente. ¡Suscríbete al canal!